Música Te mataron Cuantas veces he dicho ahí en esta partida He dicho ahí Es el problema, me haces confundido Ay, ay No sé Oye Oye Ok Hola ¿Qué vamos a...? Ay, güey Oh Intimigación, intimidación Vete Te salvo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no te vas, güey? ¿Por qué no te fuiste? ¿Qué? 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 ¡Hijo de puta! ¡Lol! 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 Esto lo subo ha sido así, güey ¡Lol! ¡Lol! Pero no lo espero, es que sería tan bien, es ¡Lol! ¡Oh! ¡Lol! ¡No! ¡Estámos, no! Oh Oh No lo maté, no lo maté, no lo maté 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 ¡Suscríbete! Adiós G Una G nada más Pues primera victoria